No, no da, no da, lo, go Prenda la cómpunk, pone la música famosa por su boom Se mira en el espejo y clina mi nena Ponen hace bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, un par de fotos La subestima es que mire los notas locos Se pinta el labio, te rojo un poquito el photoshop Su foto de perfil mata a todos los curros Me dice vente, quiero a ti, son notas locos Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vamos a una parte donde estemos solos Hoy nos tiramos un paso y lo hacemos a mi modo Como dice el mejor, no a mi casa la actitud Y como a bailar los ritmos de mi currú Poca ropa, poca luz Un poco loca, wiki wiki, ¿cómo lo quedas tú? Con mi música el verano más me quema Y hoy el sol le hace calor más Me quema Hizo la noche de control más Me quema Y agarro suave la estructura Sabes que como yo no hay como tú ninguna Me quema Y agarro suave en el momento Me quema Pero no está loco, están subiendo Me quema No hay nada más que usar Conmigo se vive el momento Saca la cámara, un par de fotos La subestima es que mire los notas locos Se pinta el labio, te rojo un poquito de photoshop Su foto de perfil mata a todos los curros Y se vente, quiero a ti, son notas locos Nadie se va a enterar la noche de nosotros Hoy nos partimos donde estemos solos Hoy nos tiramos un paso y lo hacemos a mi modo Y lo que tú, 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 tú tienes para mí Vamos, mami, vamos Esta noche ni que sí Y me agarra de la manito y me pega pa' la pared Pero el labio dice, ya tú sabes cómo es Como dice Michael, mami, que esa es la actitud Disculpa bailar al ritmo de mi currú Poca ropa, poca luz Un poco loca, wiki, 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 o como lo quieras tú Como dice Michael, mami, que esa es la actitud Disculpa bailar al ritmo de mi currú Poca ropa, poca luz Un poco loca, wiki wiki o como lo quieras tú